investigando en internet me topé con un sistema que promete potenciar cualquier tipo de computadora ya sea una computadora moderna o una computadora antigua sin importar los años que cabe destacar de ese sistema este sistema se llama solving o is es y es una distribución de gene o linux por si no lo sabían gene o linux es un movimiento de diferentes sistemas que busca potenciar cualquier tipo de computadora sin ningún costo con también muchos programas y aplicaciones dispuestas hacia esas plataformas bueno ya sabiendo esto el sistema es muy parecido a windows windows 11 windows 10 un poquito a android yo podría decir un poquito de todos los sistemas eso hace que el sistema sea fácil utilizar como por ejemplo las configuraciones las configuraciones se parecen un poquito lo que tiene que ver con el crono es y las ventanas al mismo windows y el minimalismo también al mac os el principal problema a solucionar sobre ese sistema es la fácil forma de utilizar el sistema porque porque ese sistema está principalmente basado en diferentes sistemas pero el punto de esto es buscar algo en común que sea algo es esa parte tangible que vemos en los sistemas pero que se nos hace más familiar y por ende no se nos hace más fácil utilizar cualquier tipo de sistema en ese caso ese sistema va potenciado para cualquier computadora aparte de también de eso está basado para el usuario promedio y viene configurado para que sin importar la experiencia sepas o no usar un sistema sea muy fácil adaptarte a ese porque lo que tiene que ver con estabilidad programas y todo eso por ejemplo un usuario promedio que busca hacer tareas ver vídeos entregar archivos y ese tipo de cosas pueda utilizarlo y además de eso pueda configurar el sistema a su largo y ancho ya sea personalización también ajustes si quieres tener un sistema que sea más fácil utilizar más que consuma menos recursos porque hay dos versiones y si se meto con la versión que consume más pero también está consume muy poco a comparación de otros sistemas y hay otra que consume aún menos el punto fuerte también de ese sistema es una parte de la personalización que hay una parte que se llama apariencia que podemos configurar cualquier tipo de cosas como por ejemplo las fuentes los iconos los temas la forma o el entorno de la barra de configuración si quiere que para que arriba abajo en un lado izquierda o derecha un tema oscuro un tema como que se configure correspondiente a la hora un tema permanente o si queremos agregar cualquier tipo de cosas vamos a agregarla aparte también de eso de tener también una tienda de aplicaciones que más adelante hablaremos más de ello que es esta de aquí en ese aquí vamos a poder encontrar cualquier tipo de programa aparte también de eso tener una fluidez y una sabiduría que por ejemplo para hacer tareas y esa edición también desarrollo simplemente tareas como por ejemplo powerpoint excel word o también de edición o de prensa si eres algún artista también editar cualquier tipo de cosas para también de eso tenemos un sistema que se llama libre office que es exactamente lo mismo que office 3 y 5 en ese caso con esos programas vamos a poder por ejemplo yo soy abriendo la hoja de cálculo que viene siendo en excel viene siendo excel en el en el office 365 pero que cabe sacar de todo esto aparte también de eso tener un lajo de cálculo vamos a poder editar a abrir crear archivos de este tipo aparte también de esto si sabemos un poquito de la programación las cosas básicas sobre esto tenemos exactamente lo mismo yo podría decir que la interfaz gráfica es un poquito más intuitiva porque aquí tenemos iconos y los iconos los relacionamos a lo que realmente queremos hacer o la función que queremos ejecutar otro punto también que tenemos en el sistema es que está basado en un punto al ser o estar basado en un punto todos los programas formas de recuperar a hacer cualquier tipo de cosa aquí vamos a poderlo hacer pero también tenemos una que se llama impres que siempre es impres es exactamente lo mismo lo que tiene que ver con el powerpoint podemos ver es una forma de presentación de diapositivas y ese tipo de cosas que lo hacemos a lo largo como que cuando comenzamos a hacer tareas como por ejemplo un estudiante promedio o también un trabajador que a veces tenemos esas computadoras en un rincón de la casa que podemos hacer tareas básicas como por ejemplo puedo hacer esto ofimática que es exactamente lo mismo que es editar archivo seguro crear pdf ese tipo de cosas podemos hacerlo aquí algo que cabe sacar es que todo ese paquete viene preinstalado en el sistema no tenemos que instalarlo no tenemos que descargarlo aparte también de eso la instalación te lo puede dejar en la descripción porque es simplemente descargar el sistema el sistema va a traer el libre office totalmente instalado totalmente gratis aquí vamos a poder abrir todos esos documentos con estos programas aparte también de eso la configuración del sistema es muy fácil porque simplemente ahora instale y yo no actualizar nada yo no sale nada simplemente viene con todo con un navegador sin problemas de drivers ni mucho menos porque el sistema viene configurado para cualquier tipo de computadores de una computadora antigua o una computadora un poquito más reciente como por ejemplo puede ser la mía pero si tu computadora tienes algunos 15 o 20 años bueno hay una versión que es exactamente la misma forma de instalación pero que acaba de sacar acción va a consumir menos recursos pero va a tener exactamente todo vas a instalar la versión que más se ajuste a tu pc pero el punto también de esto es buscar nuevos márgenes en el cual podemos potenciar cualquier tipo de computadora porque porque a veces tenemos esas computadoras antiguas o simplemente no nos gusta windows porque por el tema de las actualizaciones tema de estabilidad temas de seguridad y muchos otros temas como por ejemplo tema de pagos de licencias pagos de programas otro punto es que gran parte de los programas si no es que todos son totalmente grandes y hoy bien sabemos que esos sistemas son ajeno a windows y por ende los programas literalmente no funciona pero que cabe sacar hay un programa que se llama wine que puede estar disponible la tienda de aplicaciones que podemos instalar los mismos programas que windows no todos cierto y tendríamos que revisar cuáles y cuáles no pero los programas generales que usa un usuario promedio como puedes por ejemplo ser el mismo office 35 muchos programas de edición y si no queremos descargar estos podemos tener nuestras versiones como por ejemplo puede ser davinci y souls que está disponibles en windows mac cohes y linux también totalmente gratis otro punto también que yo siempre busco en los sistemas es el tema del consumo de recursos y por el cual estamos aquí comprendo los recursos mínimos para poder instalar el sistema en esa versión son 2 gb de memoria ram pero como podemos ver yo estoy consumiendo más porque estoy descargando más cosas estoy tengo muchos programas abiertos pero si instalamos a la versión más antigua quizás en una computadora más reciente y va a consumir mucho menos recursos los requisitos para instalar el sistema son simplemente tener 2 gb de memoria ram un procesador de 1 o 1.5 gb de 32 64 bits y aparte también de eso tener 8 gb de almacenamiento para poder instalar el sistema eso no es un gran límite para instalar el sistema y potenciar cualquier tipo de computadora porque no computadora hace 15 o 20 años puede tener esto si pueda que con 4 gb de memoria ram pueda que vaya mejor pero la computadora ya de 15 o 20 años más o menos ande en eso de 42 gb e incluso podría instalar con uno con la versión de core que hay una versión light y una versión con la versión core para que instale pero si instalamos la versión light que es la versión más recortada podríamos instalar esto podríamos mejorar ese tipo de computadoras y yo podría decir que ese sistema encaja en cualquier lado porque se parece un poquito a windows se parece a sistemas que estamos acostumbrados a ver y cuando mencionamos esto esto hace que cualquier usuario se podría adaptar a ello simplemente por mejorar o usar cualquier tipo de computadora simplemente reciclar porque ese es el punto de ese vídeo gracias por ver el vídeo